No, porque vemos la cifra en dólares, pero Tigres gastó 300 o casi 300 millones de pesos en su refuerzo, que fue Bruneta. O sea, es una cantidad alta. Oye, es que nomás trajo a uno, sí. Que quedó a deber muchísimo, Bruneta. Claro, pero porque ese jugador pagó este clavo de la recesión. Sí, perdón. ¿Dejó a deber? ¿O queda a deber, queda a deber? Para mí queda a deber, Bruneta. Y sus buenas asistencias metió 6, 7 goles. El problema es que probablemente ellos crean que iba a tener el mismo impacto que tenía en Santos. Cuando en Santos, creo que alguna vez lo dijo David, pues él era el que comandaba todos los ataques. Y en Tigres, pues no, en Tigres, bueno, ahora no, pero hasta Córdoba lo puede ser, ayer entró Quiñones. Lainez. Lo puede ser Lainez, lo puede ser Guiñal, lo puede ser Marcelo Flores. O sea, digamos que perdió mucho protagonismo en Tigres. Pero sí cumplió, ¿no? Checa los números y tú dices, son buenos números los de Bruneta. Para mí el impacto como tal de Bruneta en el juego de Tigres, yo soy anti estadísticas completamente. El impacto en el juego de Tigres, yo sí creo que... Sí, ¿no? No se convirtió en el mejor jugador de la liga como lo fue el torno pasado. Pero tú metes al Pony Ruiz a jugar en el Toluca de Cardoso y tampoco iba a ser la gran estrella para dar asistencias, creo yo. A ver, pero no crees, Mauricio, que los mismos compañeros de Bruneta no le dieron a él la importancia. Seguramente también. No, bueno, es que hay liderazgos formados antes que Bruneta. Sí, nada más que hay que reconocer que el otro juega mejor que yo, ¿o no? Sí, 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 pero a ver, también hay formados. Les explico, Guiñac es el papá de todos. Y pasa con los delanteros, no, Nico Ibañez, campeón de goleo y todo lo que me digas, pero ahí juega Guiñac. Sí. Y quítalo, quítalo a Guiñac. Bueno, pero Bruneta eventualmente creo que llegó a perder incluso hasta la titularidad a lo largo del torneo. Sí, en dos, tres jornadas. Si llegas de figura o llegas siendo el fichaje del torneo y en algún lapso del mismo logras perder la titularidad, me parece que es porque no estás cumpliendo con las expectativas. Yo también creo que le faltó a Bruneta. ¿A él en lo personal o al grupo? Sí, a él en lo personal. Ahora, tomemos en cuenta esto. Tigres es un fracaso, sí, entre la bolita en las que comen en aquella mesa, Juan. Sí. O sea, ellos, en América, Tigres, Monterrey, si quieres comen allá. Los pobres comemos en otro lado. Sí, los que no tenemos tanto poder como ellos. No, a ver, si Santos se hubiera quedado eliminado como ayer Tigres, ahorita estaremos de, oye, qué bien, se le puede competir a los grandes. O sea, hasta en los perros. O sea, Necacha se quedó en play-in y tuvo un buen torneo. También. Sí, o sea, nada más considerar eso. Sí. Ellos juegan en otra liga y cuando decimos otra liga, sus objetivos tienen que ser comparados entre ellos mismos. Entre ellos, en esa bolita. Por eso el torneo pasado, perder con un San Luis, por ejemplo, Rayados, fracasó tototote de parte de Rayados.